La bomba tucumana Nuevo escándalo, la bomba tucumana destrozó a Natalia Weber Parece un clásico Gladys la bomba tucumana pisó el piso del Bailando 2018 y sumó más peleas que baile En esta ocasión se enfrentó a Natalia Weber, y la discusión terminó con la incorporación de Esmeralda Mitre, quien se mostró a favor de la artista tucumana El inicio del conflicto entre ambas participantes comenzó en las redes sociales, cuando Natalia retuiteó un polémico tweet en el que un usuario de la red del pajarito había comparado a la bomba con Peppa Pig, y eso no le gustó nada a la cantante Mientras esperaba el puntaje, Gladys apuntó contra la esposa de Mauro Zárate y dijo, ella opinó que yo era Peppa Pig, manifestó En otro sector de la pista, también a la espera de la nota que definía la sentencia, Weber respondió, yo lo retuiteé porque me pareció gracioso lo que escribió un usuario Me pareció gracioso, nada más Te amaba De verdad, por todo lo que pasaste, te tenía un amor terrible Lo que hiciste fue bullying, me cayó mal y te lo digo frente a todo el país para que sepan que no es y o es una buenita Como si fuera poco lo que dijo, luego agregó, lo que dijiste no está bueno porque yo puedo decirte que eso es un esqueleto, una palillo Yo no tengo ningún problema en ser una gordita, ni ser Peppa Pig que a mi sobrina le encanta Finalmente no pudo faltar la frutilla del postre, se sumó Esmeralda a Mitre y defendió a su reemplazante, yo creo que no se pueden decir esas cosas No me parece un lindo chiste, yo la defiendo a Gladys Me parece que hacer ese tipo de comentarios, decirle chancho a alguien Qué susceptibilidad Me parece que acá se han dicho cosas muchísimo peores, es un reto a Ed cómico y si lo ofende, le pide disculpas No me parece grave, expresó la esposa del jugador de Boca Yo la defiendo, agregó Esmeralda, mientras la modelo concluyó de manera contundente, pero se puede defender sola